Hola, niñas y niños. Nosotros vamos a practicar los nombres de las letras y también los sonidos. ¿Listos? A, 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 A. B, 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 B. C, 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 C. También tiene otro sonido. C, 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 C. D, 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 D. E, 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 E. F, 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 F. G, G. Tiene dos sonidos. G, 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 G de gato. Y G, 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 G de gemelos. O sea, los dos niños. H, H, H. Es que no dice nada. I, 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 I. J, 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 J. K, 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 K. L, 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 U, U, U. E, I, 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 I W- C- U- 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 B- W- W. T- 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 T U- NT- T T U U- W. U, U, X, 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 Y, 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 Z, 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 Z. Muy bien. Y los padres pueden practicar también con los niños estos nombres de las letras y también los sonidos. Eso les ayuda a los niños a reconocer la letra mayúscula, la letra minúscula, y también que tenga un sonido y también el nombre. Bueno, hasta luego. Que pasen bonito las vacaciones. Adiós, niños.